Muy buenas tardes compañeros desde el centro del comando informa se les hace una atenta invitación para cubrir las casillas en cuestión de apoyo el costo del apoyo bueno pues son 800 pesos son 300 de gasolina más 500 en efectivo es estar ahí a las 7 de la mañana y en el término del evento hasta el nuevo aviso en conclusión igual pueden hacer su habitual lo habitual que es sus alimentos y en un momento dado pues abordar normalmente el servicio por su comprensión gracias quedan aún muy pocos lugares es estar las citas a las 7 ahí en línea dorada y pasarme su credencial y número económico al igual que el número telefónico eso es todo compañeros buenas tardes con toda la actitud y pasen la voz quien guste y quieran aunque a ver compañeros muy buenas tardes aquí andamos con toda la actitud miren el inicio de labores en cuestión de este trabajito eventual es presentarse alrededor de la 7 de la mañana ahí en línea dorada en ese sitio ahí nos van a dar pues ya sea papeleo coordenadas ubicaciones a dónde cómo cuándo y por qué tan lejos vamos a ir o vamos a andar si ahí nos van a dar por ejemplo lo de la gasolina quizás a lo mejor la 40 que que nos falte eso eso ya es lo que vamos a ver mañana en la mañana si se les está pidiendo la credencial de lector nada más como una fotocopia para estar enterados de que van a participar no se les está pidiendo de que voten por tal o cual partido simplemente es apoyar a la gente que está dentro de las casillas porque están haciendo un trabajo pues muy grande verdad y nosotros hay que apoyarlos preguntan hasta qué horas y cuándo y cómo bueno habrá lapsos de que podamos hacer un servicio un servicio cerca de donde están de donde estemos nos van a dar tiempo como para ir a la servilletita y va a haber un lapso de descanso por decirlo así hasta la hora indicada se cierran las casillas a las seis y el trabajo de proselitismo vamos a decirlo así es hasta las 12 pero podemos terminar antes dependiendo de nosotros según nuestra actitud que tengamos en cuestión de servidores públicos nada más hay con permisito miren chavos van a estar moviendo estarles llevando de almorzar de comer van a estar moviendo a la gente de una casilla a otra cuando se les ocupe tienen que estar al pendiente a donde los vayan a mandar igual ya no más llevarles de comer a todos a donde les indiquen y todo almuerzo y comida por eso no van a sufrir tampoco ustedes a ver almuerzo y comidita gratis 8 no más 8 no más servidores públicos que tal y ese dinero pues viene del gobierno viene de de los partidos que vienen que vienes apoyando que onda ver indícame montana sabrá dios pues donde pedir a cobrar mi sueldo mensual semanal quincenal mejor no pues no tengo más información la única información que tengo es de que si quieres participar son 300 de gasolina más 500 de de cuarentita es estar ahí a las seis y media de la mañana en la gasolinera que está sobre el villa entre morelos y las torres seis y media de la mañana de ahí pues ya se hacen más indicaciones y participar participar en este pequeño y eventual trabajo por decirlo así hasta que se termine lo que es la participación ciudadana que es el voto libre y secreto nada más mi hijo no hay no hay no hay más pues no hay 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 Gracias.